Oh Jehová Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Eso es, eso es, con ese avivamiento, alávelo, 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 alávelo Más, 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 más Checa maná, vea, checa maná, vea, checa maná, vea, checa maná, vea La presencia de Dios se está cayendo, está cayendo, está cayendo Aleluya Señor La gloria de Dios está aquí, está aquí, está aquí Oh Jehová Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Tócalos, tócalos, tócalos Has puesto tu gloria sobre los cielos Grande es tu obra, oh mi Dios Cuando veo los cielos Checa maná, checa maná, checa maná, checa maná Obra de tus dedos La luna y las estrellas Más, 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 más Que tú formaste los cielos y la tierra Tocalos, tócalos, tócalos Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Checa maná, checa maná, checa maná, checa maná, checa maná Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en su amor, su amor, su amor Te alabo Señor con todo mi alma ¡Más fuerte, más fuerte! Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Estoy en la luz, en la luz ¡Más, más, más, más! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Estoy en su amor, en su amor, su amor Te alabo, Señor, con todo mi alma Eso, ahí está la gloria, ahí está la gloria de Dios Vuelve a Dios, vuelve a Dios, vuelve a Dios Eso es, eso es Su presencia está aquí, su presencia está aquí Eso es Ahí está, hermana, con el cacharal, con el cacharal Con el, con el, con el, con el, con el, con el, con el Dios Con la presencia está Toca, 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 toca Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas debo a mi sal, Marú Sin pagar, pudiera su gran diálogo Que le daré, que le daré, que le daré, no tengo que Porque todas las cosas son suyas, mi vida también Dígalo, 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 dígalo Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, oh tu palo fue Suquiache, suquiache, rinuahá Porrique rech, harere no ke, rinucaste mal, rinucaste mal Suquiache, chavi Rinuatá Porrique rech, harere no ke, rinucaste mal, rinucaste mal Toca, 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 toca Ay, santo, santo, santo Ahí está la gloria de Dios Ahí está la gloria de Dios Ay, santo, santo! Má, m y jela, 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 quick Yela, yela, iela, yela, 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 wasting Toca, 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 toca. Eso, eso. Más. Y rra bababa 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 bababa. Ay, sí, 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 sí. Más chupó, más chupó, más chupó, más chupó, más chupó. Ch dental, má, chik negó. Hermana señorita, reciba, reciba, reciba. Más, 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 má. Y rra bababa 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 show. Ay, rra mamá bababa bababa sí. Más, más, más Más Toca, 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 toca Eso Viene, viene, viene Viene esa presencia Viene esa etapa Reciba, hermana, reciba, hermana, reciba Chicamá, wey, chicamá, wey, chicamá, wey, chicamá, wey Ay, robo, 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 si Viene, 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 viene Pero qué felicidad El evangelio es poder de Dios El evangelio toca, 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 toca Eso, 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 eso Pero qué felicidad El evangelio es poder de Dios Sí, sí, poder de Dios Sí, sí, poder de Dios Sí, sí, poder de Dios Sí, sí El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios Eso, 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 eso Toca, 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 toca Sibarás, Kikotemán 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 ¡Eso! ¡Toca, toca, 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 toca! Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Reciba, reciba, reciba! Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar ¡Chabil! ¡Chabil, hermana, chabil, hermana! ¡Chabil, hermana! ¡Gracias! 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 Espíritu Santo ¡Ahí está, sierva! Lléname, lléname, lléname ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Más, más, 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 más ¡Oh, Espíritu Santo! ¡Ahí está, siervo, 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 así va! Lléname, lléname, lléname ¡Ahí está, pastor, ahí está, pastor! ¡Más, más, más! Lléname con tu poder, lléname con tu poder Lléname con tu poder, lléname con tu poder Sáname con tu poder, sáname con tu poder Sáname con tu poder, sáname con tu poder Úsame con tu poder, úsame con tu poder ¡Sí, va! ¡Sí, va, hermana! ¡Sí, va, hermana! Yo quiero sentir el gozo, el Espíritu Santo Yo quiero sentir el gozo, ¡vamos, vamos! ¡Chica, ma, gacha, chica, ma, gacha, chica, ma, gacha! ¡Sí, sí, 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 sí! Yo quiero sentir el gozo, el Espíritu Santo Yo quiero sentir el gozo, el Espíritu Santo Yo quiero sentir el gozo, el Espíritu Santo ¡Ahí está! ¡Ahí está, varón, ahí está, varón, ahí está, hermano! ¡Más, más, más! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Sí, sí, sí, sí! Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Fuego de Dios, fuego de Dios Fuego de Dios, fuego de Dios Fuego de Dios, fuego de Dios Viene, 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 viene más poder Viene, 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 viene más poder Viene, viene, viene Viene, 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 viene más poder Viene, viene, viene Ya tú lo animas, ya tú lo animas Ya tú lo animas, ya tú lo animas Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria al que vive Cristo pronto viene, Cristo pronto viene Ay, rabasaya, 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 ay rabasaya Ya tú lo animas, ya tú lo animas Eso, 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 más, más, más Juego, sí, 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 sí Ya tú lo animas, ya tú lo animas Ya tú lo animas, ya tú lo animas Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Más Más ¡Fuego! Ahí está, hermanas, ahí ahorita, reciba, reciba, más, más Ah, 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 sí, 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 sí Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Llena, llena, llena Juego de Dios, 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 Juego de Fuego están cayendo, fuego están cayendo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Más! 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 ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Chica más! ¡Chica más! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Así, sí, sí! ¡Así se alaba Dios! ¡Así, así, 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 sí! ¡Así se alaba Dios! ¡Alaba Dios, hermano! ¡Alaba Dios, hermano! ¡Alaba Dios, hermano! ¡Alaba Dios, hermana! ¡Alábalo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hiena, hiena, hiena! 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 ¡Ira, mamá, saya! Gloria a Dios 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 Eso es eso ¡Más! ¡Oh! ¡Reciba, hermana! ¡Reciba, hermano! ¡Ahí está la gloria! ¡Juego a Dios! ¡Juego a Dios! ¡Más! ¡Más! ¡Yena, yena, yena! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh, oh! Así se alaba Dios Juego de Dios Juego está cayendo Juego, Juego, Juego Juego está cayendo Juego de Dios Jirraba Masaya Ayala Masaya Jirraba Masaya Jirraba Masaya Jirraba Masaya Jirraba Masaya Ayala Masaya Chay, 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 ch Más, yes, yes, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí. Llena, 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 llena. Oh. Toca. Fuego. Fuego. Sí, sí, sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Urro babasín! ¡Urro babasán! ¡Kirra babasín! ¡Ay, sí, sí! Chica más, chica más, chica más Más, más, más Ahí está hermana, ahí está hermana Recibe, recibe, recibe la gloria de papá Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene ¡Viene! ¡Fuego! ¡Fuego a Dios! ¡Fuego a Dios! ¡Fuego a Dios! ¡Toca! 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 ¡Ya no se las bene más! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ya no se lasabe en la ausencia! ¡Ve! ¡La Paloma! ¡Suscríbete al canal! 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 Como rayos de luz pabue Como rayos de luz pabue hermana Más 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 Sí, 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 sí Ay rabababababa soja Ay rababababa soja Ay rabababababa soja Eso es, eso es Ahí está la gloria 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 de papá Ay rababababa soja Ay, raba, baba, baba, soja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!